No se disperse todo el público y si al finalizar la charla vamos a compartir un pequeño lunch y seguramente vamos a poder hacerle preguntas también después de la charla de la discapacidad del doctor y después, mientras el saludo se dio en medio, también alguna preguntita. Así que bueno, bienvenido y nos vemos con el doctor Mundo. Gracias. Uy, que se bien. Si lo usan el mío. Uso este finalmente. Bueno, uso este. Bueno, gracias. Me escuchan bien, ¿no? Bueno, no sé, hay un grupo más allá y otro más allá que no sé ni quiénes son. Pero los he visto en la entrada, así que perdonen la demora. Realmente creíamos que eran las 7. Esto fue un arreglo que se viene haciendo hace mucho tiempo con secretarias y... Bueno, no sé. Yo creo que en la página web del Colegio de Mar del Plata aparece las 7. No quiero pensar los cristos que van a llegar a las 7. ¿Qué no son? ¿Son las 7? No. Bueno, sé que en cualquier momento llegan los de las 7, los invitados por papá y la abuela. Dios, me... ¿Cuál? Seis y media. Seis y media. A media hora llegan a gente, te digo. Yo tengo gente que te invitan a las 7. Yo te digo, gente que viene, por ejemplo, de, no sé, de Mar del Tuyú, de Pinamar. ¿En serio van a llegar a las 7? Bueno, no importa. Bueno, gracias por venir, en serio, a todo el mundo. Para mí es un gran gusto estar acá. La última vez que estuve fue hace 20 años. Así que la próxima vez que me toque limitar será, no sé, en el año 2032, tendré 85 años, 82. Pero siempre es un gusto venir acá, una ciudad muy extraña para nosotros. Porque, ¿qué pasa? Uno está lleno de afectos en cada cuadra, en cada esquina. Está Mar del Plata, a pesar de que uno vive viajando por todo el mundo, por toda Argentina, pero Mar del Plata es el lugar donde uno, sin ser Mar del Plata, sepa la pasúa de chico. Yo tengo más fotos en Mar del Plata que en Martínez, donde yo había nacido. En la otra Mar del Plata que yo conocí. Pongo que los chicos, los jóvenes, no traerán, tal vez ni noticia de lo que era esto. Es una época de esplendor, es una época de caída, ¿no? Y verla de vuelta tan linda, ¿no? Mar del Plata es verdaderamente una ciudad incomparable. Ahora, vengo de, estoy en la búsqueda de comprar departamento Mar del Plata, les cuento, así que me voy a fincar acá. Así que, este, estoy viendo otra Mar del Plata que yo realmente no conocía, ¿no? No conocimos la Mar del Plata de otros tiempos, que supongo que... Las resultarán extrañas a ustedes, ¿no? Muy, muy extrañas, si yo les contara. Brigitte Bardot, que vende dos, por ejemplo, en persona, en el Hotel Hermitage, participando en el Festival de Cine. Imagínense, verla a Brigitte Bardot, increíble. Claro, para dar un ejemplo cualquiera, las cosas raras que pasaban acá adentro. Tipos que venían de Europa a probar sus nuevos discos, acá, en esta ciudad. ¿Ponerse a Estracani, Bisón, para ir al casino, mi vieja, por ejemplo? Bisón por la calle. ¿Ustedes se imagínense por decir una vieja que va a Estracani en Bisón? La mata le das quino. Yo me pasaba que a mí me paraba por Rivadavia. Otro mundo, no sé. No sé cómo pasó eso. La verdad, ese mundo es el mundo que yo había conocido Mar del Plata, que le dio una oportunidad a todos, a los pobres, para que tuvieran su pequeño departamento, chiquito, un ambiente, a la clase media. Para que tuvieran su departamento sobre la avenida Colón. Los departamentos se vendían directamente en la carpa de la Bristol. Che, le decía a Samuel, cambiarle el dos ambiente por tres, porque nació una hija, así, ¿eh? Esa es la empresa. Que todas tienen el nombre de las hijas, ¿no? Dormar, que es, por ejemplo, Dora y Marta. Maral, imaginarán que lo saben, Marcos y Alberto. Germán, dos tipos que hicieron la verdad. Esta idea, ¿no? Es el mundo que se vivía, ¿no? Y ver esto, ¿no? De pronto. Ver una esquina que diga que Peri va a cambiar una historia, por ejemplo, en esta esquina de Peri es la historia, no sé si lo vieron, ¿no? Los hoteles que hay hoy día, es maravilloso. Bueno, así que, de verdad, muy contento de estar acá y viendo, qué sé yo. Cuando llegué al colegio por primera vez era una sola casita, después se ve que compraron otra y la emplearon. Había espacio para diez, más o menos, era una pieza que daba al frente. Bueno, miren esto. Gracias, en serio, por invitarme, porque es muy lindo estar acá. Bueno, y voy a hablar de un tema muy, muy complejo, pero muy lindo, lo que es los arquitectos y el fideicomiso inmobiliario. Digo bien, no de fideicomiso inmobiliario, que eso pueda hablar cualquiera, o parcialmente, ¿no? O sea, supongo que habrán escuchado cientos de noticias del fideicomiso inmobiliario, generalmente, habrá venido un contador a contar lo que él entendía como fideicomiso, habrá venido un escribano a hablar de fideicomiso, y él contó la parte notarial, habrá venido un abogado, seguramente un buen abogado, a hablar de fideicomiso, habrá venido un desarrollista, quizás haya venido un experto en marketing y todos, hablaron de fideicomiso y todos querían convencer a todos de que ese era el plan integral de la cuestión, ¿no? Porque para hablar de fideicomiso hay que reunir todas esas cinco características, o seis, ¿no? Por eso, todas las charlas sobre fideicomiso son parciales. Si le sirve de consuelo, en el año 94 el presidente Menem me pidió la ley de fideicomiso, se hizo en el año 94, era presidente Menem, yo que hice la ley, tengo unas dudas terribles sobre el fideicomiso, no es que me enorgullezco de haber hecho eso, ni mucho menos, me refiero a la parte inmobiliaria del fideicomiso inmobiliario, es un tema muy, muy complejo y a la vez muy simple, porque tiene muchas cosas que vamos a charlar durante el día de hoy, para que, a ver si le encontramos el secreto. O sea, la charla está encaminada a que todo el mundo puede, desde ustedes, hacer fideicomisos, a que puedan comprar con tranquilidad fideicomisos, a que puedan distinguir entre un contrato bueno y un pedorro de fideicomisos, entre lo bueno y la basura. Pero yo no sé si alguno de ustedes me conoce seguramente de otras conferencias, trato de hablar en serio y decir lo que me parece en el momento. Tengo absoluta libertad por parte del doctor Graal, por el presidente, para decir lo que me dé la gana, yo no soy abogado de los colegios, ni mucho menos, siempre acepté cargos, pero solamente honoríficos, así que tengo absoluta libertad para decir lo que pienso, ¿no? Y lo voy a decir. Bueno, ahora todo el tema este de fideicomisos y arquitectos, para que se vea la parte de la arquitectura dentro del fideicomisos. Porque fíjense ustedes, si la mayoría serán arquitectos o gente del distrito, después de tanto hablar de fideicomisos, uno no sabe si es un tema bien jurídico, ¿no? Bien notarial, ¿no? Pero, ¿cómo no? Todos hablan del fideicomisos, pero nadie, ¿para qué sirve, no? No se olviden que finalmente el objeto de un fideicomisio inmobiliario es hacer una obra. Ahora, como nadie tiene más puta idea de qué hace un arquitecto de una obra, y ese es el tema, la más puta idea, y no la va a tener tampoco, yo ya estoy, no sé, 38 años de abogado en esto, he recorrido 85 países, todas las provincias de punta a punta, yo creo que siguen sin tener idea, no importa, pero es un tema muy, muy grave, esto de que los abogados, o los notarios, o los contrarios, no sepan qué hace un arquitecto, no sepan a qué se dedica de verdad. Entonces vamos a tratar primero de aclarar estos temas seriamente para ver qué hace un arquitecto dentro de un fideicomisos. Pero les vuelvo a repetir, ni la más puta idea. Por ejemplo, si separáramos, yo les he preguntado a ustedes qué diferencia hay entre un anteproyecto avanzado y un proyecto básico, que es la última novedad que tenemos en Buenos Aires. ¿Escucharon? Anteproyecto avanzado y proyecto básico, y ya qué sé yo, no sé la más puta idea. Realmente, ¿no? O entre, ¿por qué puede haber una dirección técnica y una dirección de obra? ¿Cuál es el secreto? Dirige solo técnicamente o también dirige en arte, por ejemplo, y en diseño. Eso es el tema, ¿no? O el representante técnico o el conductor técnico o la dirección ejecutiva. No, estaría casi seguro que ninguno de ustedes, ni los que están en las otras salas, cada vez que firman como director ejecutivo saben qué están haciendo, ¿no? Le digo realmente, me acuerdo una vez en una conferencia que habíamos dado en, no sé qué ciudad de Buenos Aires, que estaba en una universidad católica, le dije que estaba seguro que ni Jesús aceptaría ser director técnico, director ejecutivo, ¿no? Porque leí la definición de la dirección ejecutiva. La dirección ejecutiva no tiene nada que ver con la suite ejecutiva, ni esas cosas, ni la secretaria ejecutiva, ¿no? Esos temas. Donde uno alegremente pone un director ejecutivo sin ningún problema. Bueno, estos temas. Imagínense si ni ustedes. Y como si fuera poco la confusión esta se ve abrumada porque los colegios y especialmente el Consejo Profesional de Arquitectura de la Capital elaboran documentos donde van determinando para qué sirve cada función o sea, una doctrina de las cosas que se van haciendo. Como nadie lo leyó, yo desafío a alguno de ustedes a que me diga si alguno leyó el MEPA, el Manual de Ejercicio Profesional de Arquitectura, modelo 2010. A todos, ¿eh? Levanten una mano y yo le hago una pregunta. Les cuento por algo. Venden un disco que vale 40 pesos. Edición, no solamente digital. A mí yo sospeché. Dije, digital, no solamente. Mándenlo a imprimir. Lo mandamos a imprimir y resultó que tenía mil quinientas páginas. Mil quinientas páginas ese disco del famoso MEPA 2010 donde dice cosas asombrosas. Asombrosas, ojalá que los comitentes, esperemos que no haya ninguno acá, nunca los pesten. Porque yo creo que el día que los comitentes lo vean, nadie cobra nunca más los honorarios. Por ejemplo, la obligación de verificar no sólo cómo están los linderos antes de empezar la obra, sino además de cotejar las construcciones reales del lindero con los planos del lindero para ver si está todo perfecto. Buenos días, linderos. Mire, vamos a conseguir una obra. No puedo ver su plan, voy a decir la puta que no parió por los dos días. Bueno, eso dice como obligación. Intimo pago honorario, rechazo carta documento suyo, usted no verificó a los linderos incumpliendo el artículo 3, 4, 5, 9 de la doctrina obligatoria del consejo. Eso sería, cuando yo sea grande voy a ser abogado de comitentes. Va a ser todo muy fácil. Bueno, así es un poco la historia. Bueno, entonces, para todo esto vamos a empezar a comentar un poco de atrás, para no hablar directamente del fideicomiso, de que los elementos mínimos que yo creo que tienen que tener en cuenta como para para hablar en serio del tema del fideicomiso hacia el final, ¿no? Y nosotros hacemos una cosa que se llama arquitectura legal, creo que algunos de ustedes lo saben, especialmente los más viejos, los que me acompañan desde hace muchos años, que eran chicos como yo, ahora son presidentes, gobernadores. Bueno, la historia se la voy a contar en dos minutos y junto con un conjunto de vagos y de amigos que teníamos, no, éramos muy jóvenes en Buenos Aires, decidimos hacer un estudio dedicado a los arquitectos. Nunca habíamos visto un arquitecto de cerca, ni teníamos la familia siquiera, pero nos pareció una idea buenísima, maravillosa, fundamentalmente por las arquitectas, que estaban muy buenas comparadas con las abogadas en otras épocas, todas formales. Yo cuando entré a la facultad de arquitectura y vi los talleres donde todos se divertían, dije, ¿qué hice de mi vida? Yo que iba con un traste, me lo gusta de ella, horrible. Bueno, y entonces, esa era la idea, bueno, no sabemos ni cómo empezar, tomamos un listado, no sé, una revista de decoración, mandamos unas cartas y a diferencia de lo que pasaba siempre que si no viene nadie, vinieron todos. Y empezamos así una carrera muy extraña, ¿no? Muy extraña porque venían a preguntarnos cosas que nosotros no teníamos ni la menor idea, hoy todavía tenemos alguna duda, o muchas dudas, imagínense en ese tiempo, ¿no? Sí me acuerdo cuando un arquitecto me dijo, Bustro, su demanda no está conforme a código, y yo, ¿cómo me va a decir usted que no está conforme a código? ¿No crees que me hablaba de código civil, no hablaba de código de edificación? Los papeles que hacen los arquitectos no hay donde guardarlos, no hay donde guardarlos, ustedes trabajan en un rollito, nosotros en un rollito no tenemos lugar para guardar en el estudio. Recién ahora, que es un estudio muy grande, después de tantos años vivimos en un lugar donde se guardan los planos, obviamente que un abogado no sabe plegar planos, mucho menos de conocer el reglamento de plegado de planos. Ahora lo último que tenemos es una gran abogada que trabajó en el estudio de Diego San Martín, San Martín Loné, durante 10 años y ella aprendió a plegar planos ahí y ahora plegan los planos ella. Bueno, eso es el plegar planos. El tamaño de los libros de arquitectura no entran en nuestras bibliotecas, es terrible. La forma de vestir, la forma de hacer, la fiesta, qué sé yo, después fueron pasando cosas, bueno, todo esto empezamos a hacerlo, trabajamos mucho en Buenos Aires primero, en todo el país después, no había de dónde estudiar, no había realmente dónde estudiar, uno que se enseñaba en las facultades por esa época era, bueno, Rivarola Meoli, alguno de los viejos que sabrán de qué estoy hablando, pelmazo, verdaderamente. Ahora dicen que yo tengo que hacer un pelmazo, pero no importa, esto no es un pelmazo, la verdad. Yo no quiero hacer un pelmazo, le voy a presentar un libro que no pueden imaginar que exista, miren, que acabamos de terminar, se llama Opus Hodex, Obra en Joda, un diseño en Joda de la arquitectura legal, lo dejo acá para que lo copien, para que lo copien, bueno, sí, por lo menos, era muy difícil porque había mucho, la concepción era esta, me parece a mí, a mí me parece esto, con todo respeto lo digo, creo que la forma de enseñar derecho era, digamos, vamos a enseñar el derecho a los infradotados, infradotados jurídicos me refiero, y era muy difícil porque justamente es todo lo contrario, es cómo enseñar cocina con poquitos elementos, cómo hacer cocina gourmet con, no sé, con una papa y una cebolla, obviamente si tuviera una preparación jurídica hablaríamos de otras formas, y eso es lo que pasaba y lo que en alguna medida sigue pasando, todavía las facultades de arquitectura, no necesitan a ustedes aprender palabras en latín, boludez, qué sé yo, obra pública, ministerio, bueno, la materia se mueve en esos tiempos en legislación de obra, está cambiando hacia arquitectura legal en los programas, y hoy tenemos un doctorado en Paraguay, en los Buenos Aires, en muchas universidades del país y de afuera, de arquitectura legal donde enseñamos cosas útiles, por ejemplo, a cobrar horarios, por ejemplo, a evitar responsabilidades indeseadas, por ejemplo, a que uno no le afanen las cosas con la protección de los derechos intelectuales que es lo que ustedes necesitan, ¿no? Bueno, esta es mi idea del asunto, y bueno, bueno, seguimos adelante, les cuento dos palabras, he escribido muchos libros, he tenido mucha suerte, Sumanos, Sumanos, ¿saben qué es la revista Sumanos?, se editó nuestro primer libro, ayer en el 87, era maravilloso, porque es la única forma de convencer a los arquitectos que podíamos hacer temas creíbles, y después del disparate de que nos empezaron a llamar a los días afuera, de otros países, fuimos a todos, 85, yo recorrí, y bueno, el cariño que se sintió, y la amplitud de conocimiento que tuvimos que lograr para poder asesorar a toda esta gente, por eso lo digo hoy, cuando pregunten, pregunten lo que les dé la gana, cuando me refiero a Pritut, me refiero a que podemos asesorar tanto a César Pelli, por ejemplo, que de hecho nacemos, o a un chico que se cayó de la facultad la semana pasada, o podemos ir a asesorar a Álvaro Siza, a Porto, en Portugal, cosa que hicimos el año pasado, imagínense verlo, este monstruo, porque claro, y también tiene algunos problemas, quizá diferentes de ustedes, le encomendaron las nuevas puertas de entrada del padrillo de la Alhambra, en Granada, y vaya el quilombo que se ha metido este viejo, entonces fuimos a tratar de ayudarlo, nosotros como podemos, y así pasan esas cosas, que vienen estos monstruos, y esto pasó desde el principio, Amancio Williams, en persona, le llamó por teléfono hace, no sé, habrá sido en el 85, yo no sé cuándo murió, ¿alguno sabe cuándo murió Amancio Williams? Bueno, cuando éramos muy chicos, yo tenía el año 80, 82, me digo, así que ustedes son arquitectos, escuchen esto, yo no sabía ni quién era que, gracias a Dios, cuando no son ignorantes, tiene esa ventaja, yo hubiera sabido que no era el tipo, me hubiera cagado encima, pero como, la verdad, sí, qué bien, yo tengo una consulta para hacerle, Vivian Virreya, Virreya y Loreto y Cabildo, en Begrán, yo hice una ciudad, quiero hacerle una consulta, pero como no, igual ya está, un caso, tenemos 11 mangos de consulta, fenómeno, ya empezamos, yo hice una consulta, y dice, bueno, yo hice una ciudad secreta, en la Antártida, ¿se podría cobrar una ciudad secreta? Si me lo preguntaba hoy, todavía tendría dudas, porque involucraba decretos secretos del gobierno, cosas de la Armada, imagínense, bueno, esa es la consulta sencilla que me hizo, avance o güey, no sé ni le qué contigo, ah, fuimos a la casa, bueno, después nos enteramos que era un tipo muy importante, cuando fui a la casa de él, dije, yo, pero para haber pasado 30 años, ya estaba prescripto, por suerte. Bueno, así fue. Bueno, y en estos tiempos, entonces, de tanto andar, empezamos a ver cuáles son las mayores debilidades y los mayores problemas que se plantean en la arquitectura. El primero es el terrible divorcio que hay entre el derecho y la arquitectura, entre el arquitecto y la ingeniería, ¿no? Pero entre el derecho y la arquitectura. Lo voy a mostrar al revés para que lo entiendan. Nunca, nunca, jamás entró un arquitecto vivo a la facultad de Derecho, nunca, a explicar qué era una obra. Ustedes imagínense, nos enseñan una ocasión de obra, sí, que nadie nos diga qué es una obra. Ustedes entiendan lo que significa eso. No sabíamos, por ejemplo, nunca, la diferencia entre la obra intelectual y la obra material. Yo creía que obra era la obra, construir, ladrillos, tanos, que venían con... No, que el proyecto es una obra, nadie lo entendía nunca. Ni los que reformaron el Código Civil. Y por tanto, nadie sabe si el vicio oculto se lo ha aplicado o no en los planos. Vamos de vuelta. Vicio oculto. Se lo aplica o no a los planos. Obviamente, un ingeniero electrónico está convencido de que nadie en la puta vida, ningún abogado podrá determinar un vicio en un plano. Lo cual no es verdad porque los abogados contamos con peritos. Nuestros estudios tenemos un equipo de gente que puede demostrar cualquier cosa. Horas de noche que estamos en viajes y... Perito es el que le dé la razón a uno, no cualquier... Bueno, ahora, la idea es esta. En fin, no, 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 ni el que escribió el Código Civil no se sabe. El hecho de que no se sepa de que el plano o el proyecto sea una obra, una obra, tal obra como la otra, solo que es una es intelectual y no es material, produce problemas gravísimos, pero gravísimos. Por ejemplo, el problema de que no se sabe si los vicios van a caducar o no caducar. Les cuento algo a todos ustedes porque van a entrar en un mundo que es que como creas o no, el mundo de la sorpresa. Yo estoy seguro que todos ustedes creen que un arquitecto es responsable por 10 años, siempre. Les han metido en la cabeza esa boludez desde chicos que nace como arquitecto sabe que tiene una responsabilidad decenal, ¿cierto? Se los explicaron de chicos, es más, yo se los voy a decir durante un ratito que van a crear después mañana se van a olvidar. Ustedes nacieron con esa marca, son responsables por 10 años y lo cual es mentira. Es una cruel mentira. No es verdad, no es, yo sé que no me lo van a crear, me lo van a crear un ratito y después ustedes se van a decir, no es verdad que sean responsables por 10 años. Porque el único artículo importante del Código Civil que es el 1647 bis, del Código Civil bis, porque lo metieron ahí, es el artículo que establece que para que exista responsabilidad en materia de religios ocultos, hace falta que sea notificado el arquitecto, el empresario intelectual, el empresario material en un plazo máximo de 60 días corridos a partir de su aparición. Fíjense la corredad de estos hijos de puta que nos enseñaron lo más importante, lo más importante, el 1647 bis, que ahora nos falta ni comprar Código Civil, ustedes tocan ese botón, así es lo único que se lleven de acá hacia ahí, eso llévenselo, porque es buenísimo. 1647 bis, los vicios aparentes se purgan con la recepción, yo no puedo recepcionar y una semana después decir, ¿sabe qué? A mí no me gustaba el techo de esa vez al cine, yo quería un piso de madera, me dicen, no, si usted recepcionó, que recepcionar es cualquier cosa, no es el papel que dice recepción, es cualquier cosa, es usarlo, es como si dieran, nunca fue recepcionado, te digo, ¿cómo no vas a ser recepcionado? Hay 50 tipos que están acá y butlo hablando diciendo cosas, entienden, entonces ya vayamos a un ejemplo, para que vean la desinformación, las burradas que se están explicando, vicio aparente purga con la recepción, inclusive el vicio en plano, si a mí me muestran una vista y yo veo una cosa de cuatro pisos después no voy a decir ni una que tenía de dos pisos, aunque sea eso, vicio aparente purga con la recepción, que puede ser hecho de cualquier forma como a uno se le dé la gana, que se puede probar de cualquier forma, por ejemplo es muy común que probemos la recepción diciendo, mire señor, si usted lo hubiera recepcionado lo hubiera gastado tanto en gas, luz, teléfono, y la recepción puede ser parcial, vieron eso que dice, che, me mudo la obra que ya la estás terminando, como no, mudate pero tomas la recepción, eso es recepción, lo uso nada más que la pieza de arriba y la de abajo, le digo para el cómputo de los plazos, aparente purga con la recepción, oculto purga cuando transcurren más de 60 días a partir de su descubrimiento plazo máximo para descubrir un año, o sea, plazo máximo para descubrir por el comitente un año, ¿por qué? porque en un año se sabe la verdad, llueve, en invierno, hace frío, en verano se usa el equipo de calificación, se usa el agua, entonces la tragedia pasa siempre cuando se hace la obra en verano en invierno y cuando se hace la obra de invierno en verano y la ley lo sabe y el plazo máximo es ese, 60 días de ese artículo o plazo de caducidad y para qué quedan los 10 años existen, claro que existen para la hipótesis de la ruina de ruina yo pregunto ¿alguno de ustedes vi una ruina en su vida aparte de la ruina de Atena y todas las cosas? yo pregunto ¿alguna vez hubo una ruina? hoy venía con un taxi desde el aeropuerto le pregunto ¿se derrubó algo? no, acá no, gracias a Dios me dijo y todo mal de plata ¿ustedes recuerdan un caso de una ruina real? es muy raro que estas ruinas lo que pasa es que como tienen vencido el plazo del vicio oculto del 1647 usan la ruina del artículo 1646 entiendan ¿no? como el tipo perdido los 60 días se hace el boludo y dice usted me cohesionó una ruina ¿no? ¿qué es eso? ese es el famoso plazo de 10 años y ni aún el caso de ruina de los 10 años tiene 10 años ¿por qué? porque la ruina hay que denunciarla como máximo un año después del descubrimiento entregó hoy se arruinó en el primer año tengo un año más o sea total 2 entregó hoy se arruinó en los 3 entregó ni aún en el caso de ruina como el código civil fue cambiado en 1968 escuchen un pibe tiene 18 años nunca se los explicaron porque los que están enseñando o muchos que están enseñando esto lo manejan muy mal y no lo entienden entonces ¿qué pasa? porque quiere decir que la defensa está... lo culpa usted de la ruina de mi mueble el artículo tanto responsabilidad escenar el rechazo por inconscedente ¿qué es lo que me está imputando son vicios ocultos que se encuentran purgados porque eran aparentes con la recepción o porque han transcurrido más de 60 días para anunciar los denuncios ¿cómo podemos probar de que transcurrían más de 60 días? eso depende de lo buen abogado que sean o lo buen abogado que tengan por ejemplo uno le dice a la gente cuando hay una obra de propio horizontal y se lo imputan a un arquitecto ¿cómo lo defendemos? le decimos consígame por favor copia del libro de actas del consorcio si en el libro de actas descubrimos que el consorcio trató el tema como siempre 4 o 5 meses antes sin avisar al celular del arquitecto listo son boletas ¿entienden? usted se encuentra notificado de esto por eso hizo un orden del consorcio con fecha tanto o la prueba que ustedes tengan ¿eh? valen todas este es el punto bueno pero fíjense un tema como este como está tratado este es un tema de las cosas que le explicó antes de comienzo para hablar de los materiales antes de hablar de la obra ¿no? otros temas que son también difíciles se refieren al contrato de los arquitectos yo sé que odien los contratos porque confunden forma con función ¿se acuerdan que la forma y la función según y es? bueno en derecho no ustedes cuando yo hablo de contrato dicen el papel blanco estimado Samir papel blanco barrellita que es un abogado que el comitente no quiere firmar nunca jamás nada para que si somos amigos y ese no es el contrato contrato en derecho bien que es fácil es una oferta aceptada nada más que eso por el modo que sea me hace mi casa ni siquiera hace falta decir sí esto un gesto de reconocida aceptación esto es aceptación esto es consentimiento si era un contrato malo pésimo difícil de probarlo pero esto es el consentimiento en un contrato un contrato es una oferta aceptada y ustedes que se dicen que nunca han hecho contratos estoy seguro que muchos de ustedes dirán yo hice 500 obras y nunca hice un contrato están hablando pavadas ¿por qué? porque el mejor contrato que ustedes pueden hacer es un plano ¿sabían que un plano es un contrato? piénselo hay un señor que es el comitente Daniel Bulto es el comitente el propietario dice hay otro tipo que dice que firma como proyectista director de obra con todos separados bueno ya sabemos lo que para qué fue designado que están de acuerdo además en esta obrita determinada que está expresada gráficamente y además que lo presentan en una municipalidad para transformarlo y darle la fecha cierta y transformarlo en el respeto público mejor de los contratos que ahora se aplica obviamente el de la provincia de Buenos Aires el 6964 el de 265 que por supuesto rige y es válido o sea que serán pasados los contratos y no se han dado cuenta pero ese es un contrato muy importante además hay otros miles de contratos el que hacen por mail por ejemplo me preguntan la gente es válido el mail no es válido prueba definitiva no hay ninguna si yo entro con una mina a uno tiene alojamiento y hay un esquivar en la puerta le voy a decir a la mujer no yo le voy a decir a un ata me llamaron me llamaron caso real caso real pero era un cabaret perdón si tiene una rajadura el cabaret les cuento es real caso dice no es verdad es verdad que entré pero yo estaba realizando una rajadura muy muy importante así que prueba definitiva no hay ninguna es la suma de las pruebas que a uno no convence esta más esta más esta más esta más esta más la otra bueno y se puede probar de la forma que ustedes verdaderamente quieran esto la magia de ese derecho les permite el consentimiento tácito que se encuentra expresado no cualquier forma pero obviamente con formas que demuestren que hubo consentimiento una muy típica de probar es cuando el comitente mete la mano en el plano cuando dicen no mira dame el plano entonces el tipo a mano ves yo quiero acá con ventanas es muy común que eso se use como prueba porque que hacía el comitente metiendo la mano en un plano ajeno como lo explica el comitente al juez que verdaderamente esa mano era no no lo desconozco ese es el punto central entonces tiene que meterse en la cabeza que más allá de la encomienda del contrato obligatorio que firman en el colegio que me parece muy bien me pelé no 50 me pelé 30 años bueno hagan lo que se le dé la ganancia es buenísimo lo único malo que tiene es cuando hay que cumplir con eso o sea en un día un comitente le dice así que usted va a hacer una casa por 200 más o menos metro o 250 un día va a haber un comitente en el asesorado que va a decir cúmplalo un juez que no va a entender bien no no lo firmé al simple efecto al simple efecto dijo esto y lo otro lo leyeron bien cuídense de la competencia en el último artículo cuando dice para el caso de despelote nos supletamos hacer la jurisdicción de puntos ofensivos que nunca completan para quedar bien y dicen ah cómo va el problema se queda vacío pongan la que ustedes dijeran Mar del Plata Buenos Aires la que ustedes les parezca correcta y leanlo bien porque realmente ahí asumen también las responsabilidades de saber qué es lo que están haciendo dirección de obra común incluyéndola por contratos separados dirección ejecutiva las cosas nuevas que nadie sabe qué son supervisión gerenciamiento ejecución de obra ¿qué es ejecución de obra? ¿saben qué es ejecución de obra? como les da miedo volver atrás y decir ahora aceptamos que los arquitectos construyan van a haber mucha vergüenza porque lo dijeron que no desde el año 1941 ahora hay que encontrar una fórmula de si los arquitectos pueden construir les cuento en 1941 la AIA el American Institute of Architect de Estados Unidos dijo algo terrible dijo que la construcción no tiene nada que ver con el ejercicio profesional de la arquitectura una de sus reglas de fundación claro piensen la idea del proyectista director de obra que él no toca ni el ladrillo ni es capaz de ir a una ferretería a comprar un grifo que falta ni es capaz de ayudar a un obrero a colocar un andamio eso hizo la AIA en 1941 y de ahí se siguió arrastrando la ciudad de Buenos Aires la capital prohibió ejercer la dirección de obra y ser contratista para hacerlo total en la misma obra eso lo establece el código de ética no se puede ser director y consultor por supuesto siempre se hace uno firma como cobertista director y consultor después se olvida que firmó y sigue siendo responsable como consultor de todo salvo que lo cambie nadie quiere firmar no hay otro tipo en la provincia otro tanto la provincia es mucho más pacífica con relación al tema al punto de aceptar a una persona como director ejecutivo los directores ejecutivos tienen un problema la definición de dirección ejecutiva que surge de la ANSEL que gracias a Dios los dominantes no lo conocen establece que son los responsables como constructores no solo de la contrata frente al comitente frente a conseguir y fiscalizar a los empleados a los empleados y los materiales de construcción o sea listo no hay ninguna posibilidad un tipo que firmó como director ejecutivo tiene que rellar no puede salvar nadie hay esfuerzos tremendos Bertone es alguien de Sergio Bertone abogado del consejo no abogado del consejo del consejo superior del consejo arquitecto de la provincia pero me dijo muy bien muy buen ese arquitecto antes yo fui abogado desde mucho tiempo somos conocidos y amigos han hecho esfuerzos tremendos pero bueno la ley dice un director ejecutivo es constructor y responsable frente al comitente de material de la fiscalización del conseguir fiscalizamos material piensen ustedes en los materiales ¿no? ¿en qué piensen ustedes seriamente con todo respeto yo digo qué condiciones tienen para fiscalizar material ¿con qué laboratorio trabajarán para fiscalizar material? primero por ejemplo además quedamos en los aires digo nosotros llevamos a la facultad de ciencias físicas matemáticas elementos y bueno a veces son difíciles de requisar esos elementos que son hoy día tan electrónicos que tienen tanta tecnología ¿no? y hacerse responsable con material ser constructor no siéndolo ¿qué se imaginan? el riesgo el riesgo si en la provincia de Buenos Aires los abogados laboralistas enteraran que todo director ejecutivo es un constructor porque lo señala la ley las demandas irían contra ese constructor entonces es tremendo tremendo yo creo que de verdad firmar como director ejecutivo y como director por contrato separado bueno ni al lado es la coordinación de los gremios debe ser muy difícil yo creo que yo me animaría a ser director de obra con una gran empresa constructora no sé por ahí la SAFO me trae la americana yo digo mira si hubo otro de alguna forma para coordinar los gremios eso es muy difícil una cosa es certificar que un tipo lo hizo bien una cosa es certificar que un tipo es imperio